hola amigos bienvenido a este nuevo video en su canal mecánica confesión en este video vamos a ver un problema que le ha pasado a mucha gente y es que a la hora de llenar el carretel al mover la volante pequeña hacia adelante al quedar floja la barra de aguja se nos debe quedar quieta también cuando estamos llenando el carretel y cuando apretamos la pequeña nos debe empezar a funcionar la barra aguja cuando esto no sucede quiere decir que la arandela que une al eje con la volante pequeña que ya la vamos a ver se trabó o simplemente se le parte una patica y debemos de reponerla te vamos a ver cómo lo hacemos y primero que todo los invito aquí en la descripción del vídeo va a varios vídeos de ajustes de esta máquina muy interesantes para las personas que la tengan también por la antigüedad de sus piezas cómo hacerle mantenimiento para que su máquina dure muchos años más ya que tienen un buen uso y tienen unos buenos años y por aquí por esta parte te invito a que te suscribas al canal y podrás ver en muchos vídeos interesantes que te pueden ser de mucha ayuda y todos los que vamos a seguir subiendo que estoy seguro que les va a servir de mucho para sus máquinas de coser para ello vamos a ver aquí la volante pequeña el cual trae un tornillo largo que es el que ayuda a retener el retenedor al eje este no lo trae falta conseguirse entonces en el caso de ustedes que lo tengan simplemente aflojan la volante pequeño y ya giran la volante y ven que la barra aguja se queda quieta en el caso pues teniendo el tornillo no es necesario sostener la barra aguja nuevamente apretamos y giramos la volante y la barra aguja debe bajar y subir normalmente en caso de que no pase eso debemos de revisar la arandela que conecta al eje junto con la volante entonces lo que vamos a hacer es lo damos del todo la volante pequeña y vamos a encontrar esta arandela lo cual lleva sus dos pines y conectan con el eje de la máquina en el caso de ponerla en el caso de que esté reventado alguno de los dos pines o los dos pines o simplemente se reventó y se salió debemos de conseguir ese repuesto porque si no no nos va a hacer la función que nos debe hacer entonces para ponerla en el caso es mucho más fácil podemos voltear la máquina hacia allá colocamos la arandela y la volante sin que se nos salga esta vamos a enroscar la arandela la arandela bueno la volteamos así para mayor comodidad y evitar que la arandela se nos salga ponemos y sin que se nos salga esta vamos a enroscar la volante pequeña metemos y la apretamos y ya volteamos la máquina ya movemos la volante y vemos que la barra de aguja nos baja y nos sube normalmente si no tenemos esa pieza no tengo el repuesto no nos va a dar su función que es para llenar el carrete recuerda amigos suscríbete al canal apoyame con un like y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video